Hola, mi nombre es César Ceja, trabajo en la Experimental de San Pedro. Para mí el trabajo es muy importante, es algo que me inculcaron mis viejos. Desde chiquito trabajo y estudio y por suerte tuve la oportunidad de entrar acá en la Experimental. Estoy muy contento, fue una lucha muy larga, pero bueno, aquí estamos y con el INTA acá en el corazón. ¿Qué es lo más lindo de trabajar en INTA? Lo más lindo de trabajar en el INTA, bueno, primero y lo principal que aprendes un montón de cosas. Hay una gran variedad de compañeros, yo disfruto desde los mates de la mañana hasta cuando nos volvemos en el colectivo. Las duchas, cuando comemos, también los problemas, los roces que hay entre compañeros, las cosas lindas, las amistades que se forman, los asados que salen después de la Experimental. Y, por sobre todas las cosas, el INTA es una familia. Así que bueno, eso me gusta mucho y un saludo para todos.